. . . . . . . 1,2,3 ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Porque soy tan bueno! ¡Que es fuerte! ¡Penelope! Uy pero que es que, no lo has metido pero que es que antes lo he hecho lo mismo con el puto que nació suerte Si, antes tambien, pero que a ver que es así cuando yo le pueda... tengo confiado en lo mismo